En Nirvel Beauty Group llevamos más de 40 años investigando y desarrollando productos de belleza. Con nuestras marcas Nirvel Profesional, especializada en cosmética capilar, y Levissime, dedicada a la cosmética facial y corporal, ayudamos a los profesionales a que puedan potenciar la belleza única de las personas. Porque hay muchos tipos de belleza, y la verdadera radica en su pluralidad y diversidad. Esa belleza que nos hace únicos y que cada uno tiene en su interior. Por eso nos comprometemos a que nuestros productos de excelente calidad puedan llegar a todas las personas. Porque contamos con una amplia variedad de productos que satisfacen tanto a profesionales como a los clientes más exigentes. También a los que quieren estar al día de las últimas tendencias. Nuestros productos cumplen con estrictos estándares de calidad para cubrir cualquier necesidad con las máximas garantías. Estamos cerca de la gente, y es que somos un grupo familiar fundado en 1979, en el que la pasión por la belleza, la perseverancia, la investigación y la escucha activa a los clientes forman parte de nuestro ADN. Somos expertos en belleza, y elegimos formar y dar asesoramiento a los profesionales del sector, para que puedan sacar a relucir la belleza única de las personas. Nos mostramos tal y como somos, dirigiendo nuestra información a los profesionales para que se sientan parte de nosotros. Porque creemos en ti y tu belleza. Porque creemos que juntos podemos crear algo hermoso. Porque nuestros valores de calidad, innovación, profesionalidad y sostenibilidad nos impulsan a ser cada día mejores. Creemos y creamos, de creer y de crear, porque entre creer y crear solo se necesita dar el paso. Creemos en la belleza única de las personas. Somos Mirabel Beauty Group.